¿Qué dijeron? Mauro ya nos abandonó igual que Germán. Nel, aquí seguimos. Había estado algo ocupado con la cuestión del cierre de semestre, pero como ya lo terminé, ya todo vuelve a la programación habitual. En el grupo de la Legión de la Red me pidieron que hiciera este video en donde les iba básicamente a contar cómo me fue en Brasil, cuál fue mi experiencia, cuáles fueron cosas curiosas que me pasaron, cómo es allá. Así que voy a hacer este videíto para contarles todas mis travesías. Buen día a todos los pequeños gigantes. Mi nombre es Mauro Isaac, soy jugador de volleyball. Y en este video no les voy a enseñar nada, pero les voy a platicar cómo me fue en el carnaval de Brasil. Ok, ya les he contado muchas veces cómo fue que yo llegué a Brasil. Hay una empresa llamada High Performance Athletes, que fue la que me reclutó. Y pues ya me dicen que sí me quieren reclutar y yo, no manches, emocionadísimo lo que les sigue. Casi me orinaba como Chihuahua cuando lo tocas. Yo vivo en Tijuana, Baja California, México. De ahí tuve que tomar un avión al centro de la República, Ciudad de México. De ahí un vuelo. No, miento. Viajé de ahí a Estados Unidos. No recuerdo qué estado de Estados Unidos era. Luego viajamos a Sao Paulo. Y de Sao Paulo, mi compañero Yasutaka y yo, que era el que me acompañaba en esta travesía, hicimos como 18 horas en camión para llegar al centro del país. Y pues básicamente entrenar con el equipo ya. Esto sucedió como en agosto del 2019. Recuerdo que llegamos a la ciudad de Uberlandia, que sí, se llama como la aplicación. Y en Uberlandia está el club para el cual íbamos a jugar. Recuerdo que llegamos ahí a la 1 de la mañana, 2 más o menos de un día viernes. El coach nos recoge en el aeropuerto, nos deja en nuestra casa y nos dice descansen, porque mañana a las 9 de la mañana hay entrenamiento. Dije, ¿qué? Yo recuerdo que Yasu y yo nos quedamos viendo y dijimos, a la madre. Venimos llegando de un viaje que nos destruyó totalmente. No teníamos raya de las nalgas ya de tanto tiempo que estuvimos sentados. Y en unas cuantas horas íbamos a entrenar. El primer entrenamiento fue muy peculiar porque todos nuestros compañeros eran gigantes. Yo medía 1.91 y me sentía pequeño de estatura al lado de los compañeros de equipo que tenía. Hay muchos que miden 2 metros y pues hay un factor de intimidación con la estatura. Hay otros que no tanto, que miden como 1.80, pero son súper hábiles. Y lo primero que percibí fue que era un excelente nivel de juego. Recuerdo que en cuanto empezamos a entrenar el idioma fue un problema. Nos decían muchas referencias de voleibol que no entendía. Iban a decir que el español y el portugués es casi lo mismo, pero si tú estuvieras jugando con alguien que de repente te dice, hey, fica como centrado, o que te diga alguna cosa como, hey, fica experto con mi abuela Shecky, es como, aguanta. ¿Qué? Hay cosas que sí tuve que practicar cuando llegué allá y pues el tiempo me fue enseñando y mis compañeros eran a toda madre. Entonces ellos me enseñaban muchas palabras. Lógicamente, como buenos latinoamericanos que ellos también son, me enseñaron a decir groserías antes que un vocabulario decente. Si quieren dedicarse o piensan dedicarse al deporte, necesitan aprender, a lo mejor no perfectamente el idioma del lugar al que van, pero sí deben saber inglés. Ya hablando dos idiomas, ya se pueden defender mejor. En este momento yo hablo español, inglés y portugués. Y el portugués, había un amigo, el colocador, se llama Iago Garchet, me hizo un parote porque yo no sabía hablar nada de portugués y él habla español y portugués. Entonces él era como el traductor. Nomás yo no entendía algo y era como que, Iago, ¿qué hay que hacer? Y él se rifaba y me explicaba todo. Recuerdo una de las primeras experiencias que tuve jugando allá, en donde me metí en problemas o algo así con el árbitro. Tuvimos una competencia en una ciudad que se llama Espíritu Santo, que está en la costa de Brasil, en la costa derecha. Y era la primera competencia que yo jugaba con el club. Entonces, pues iba motivado. Y en uno de los primeros partidos de grupos, yo recuerdo que le hice un bloqueo a uno de los jugadores del equipo contrario. Pues yo andaba en mi rollo, yo sentí que yo celebré bien. Pero el árbitro, según él, y lo digo entre comillas porque yo no tiendo a hacer eso, dice que celebré gritándole la cara al jugador que acababa de bloquear. Lógicamente eso es una infracción. Entonces el vato me llama la atención, pero yo andaba en mi rollo. Yo ni siquiera sabía que me estaba hablando a mí. Yo no sabía hablar portugués todavía. Eso fue como en la primera o segunda semana que había llegado. El árbitro piensa que lo estoy ignorando. Da un silbatazo. Me habla enojadísimo. Y yo lo volteo a ver y es como que, hey, ¿qué te pasa? ¿Qué hice? Y Super Iago llega a salvar la situación. Llega y se dirige con el árbitro directamente. Y le dice, espera, espera, espera. El enofa, la portugués, el Edu México. Ya le dijo que yo no tenía ni idea de lo que estaba diciendo el árbitro. Y pues me salvó la situación. No me pusieron tarjeta. Pero después me empecé a reír. Y como que el árbitro también se rió. Pero ya no me quitaba los ojos de encima. Y en esa competencia en Espíritu Santo quedamos en segundo lugar. Nos terminó ganando Río de Janeiro. Y pues fue una experiencia muy buena. La ciudad de Espíritu Santo es muy bonita. Me encantaba que tenía playa. Y aparte que el agua no está fría. Aquí en Tijuana, donde yo vivo, el agua está congelada. Metes un pie y no manches. Los huevos se te suben a la garganta. Todos los viajes que hacíamos con el equipo eran en camión. Así que teníamos que irnos bien cómodos. Siempre llevábamos almohadas a todos lados. Porque si nos aventábamos nuestras 6, 8 o hasta 12 horas viajando para ir a jugar un juego. Una de las cosas de las que me di cuenta es que a los brasileños les encanta. Les encanta. Y te lo digo lento porque es mucho lo que les gusta. El azaí. El azaí es como una frutita que se exprime, que es morada. Y la verdad la hacen en muchas presentaciones. La hacen en nieve. La hacen en jugo. La venden así la misma fruta. Hay soda de azaí también. Pero mi presentación favorita era la nieve. La nieve es buenísima. El único detalle es que te deja los dientes y los labios todos morados. Así que me ponía a grabarle los videos. Y ya que terminaba de grabar era como mi recompensa ir por una azaí a la esquina. También todo el tiempo me movía en bicicleta cuando iba a cualquier lado. Iberlandia es una ciudad montañosa. Entonces de repente era subir pedaleando y era cansadísimo. Pero otras veces había bajadas en las que iba más rápido que los mismos carros. Una o dos veces sí me caí de la bicicleta. Pero no fue nada grave. Lo bueno. Todo. Seguimos frescos. Tenía amigos que sí que se caían y raspadísimos. Llegaban a los entrenamientos y deja tú la raspada. La cagada de palo que te daba el coach por ver que te andabas pues poniendo en peligro tú solo. Una vez casi chocó con un repartidor de Uber Eats. Pero todo bien. Todo bien. No pasó a mayores. En la ciudad en donde yo viví que se llama Uberlandia. Aparte de nuestro equipo varonil. Hay un club femenil muy famoso que se llama Praia Club. Me tocó ver jugar a la selección femenil de Praia Club. Y vaya que son buenas. Ahí juega la seleccionada brasileña que se llama Fergaray. Que es buenísima. Recuerdo que cuando la vi en su primer partido dije. Esta muchacha es una máquina. El partido que vi de ella fue contra un club que se llama Minas Tenis Club. Que es del mismo estado de Minas Gerais en donde yo vivía. Pero de una ciudad diferente. La ciudad es Belo Horizonte. Y es como un partido clásico mineiro. Y para mi sorpresa el equipo de Minas Tenis Club también tenía seleccionadas nacionales. Pude ver jugar a Sheila. Y pude ver jugar a Taísa. Ambas son unas máquinas también. De verdad son muy buenas. Muy hábiles. Y se ve que son muy experientes. Y Taísa sí está gigante. Creo que mide como 1.96. Y ya hablando de la varonil. No tuve el placer de haber jugado contra todos los jugadores de la selección brasileña. Pero sí tuve la fortuna de haber jugado contra algunos. Contra algunos de los jugadores reconocidos o de nombre que he jugado. Estuvieron Evandro Guerra. Facundo Conte de la selección argentina. Gordon Perrin. Capitán de la selección canadiense. Y Otavio. El central de la selección mayor brasileña. Y todos son muy buenos. Sacan en su madre. Neta. Es un saque muy fuerte. Estoy muy agradecido de haberme enfrentado con ellos. Porque es un nivel de juego altísimo. Y la verdad me quedé con ganas de haber jugado contra otros de la selección mayor. Como Lucarelli. Lucas. Wallace. O algunos de ellos. Sin embargo. No jugué contra ellos. Pero sí pude verlos. Me tocó ver un juego del club Saga Cruzeiro contra Taubaté. En donde básicamente estaban todos los jugadores de la selección mayor brasileña. Distribuidos en ambos cuadros. Y de todos los jugadores que participaron. Creo que el que se me hizo más impresionante. Fue Ricardo Lucarelli. Se me hace un jugador muy completo. Que aparte de tener una fuerza física muy grande. Y ser sumamente explosivo. Es muy fino en sus movimientos. O no tanto fino. La palabra correcta es técnico. Su técnica de recepción y de ataque. Es muy buena. Y tiene un brazo rapidísimo. Difícilmente lo bloqueaban. Él fue el mejor anotador del partido que yo vi. Y la verdad me impresionó muchísimo. La velocidad a la que pega la bola en la banda. La pega muy rápido. Y no solo le pega rápido. Sino que alto. Entonces de todos los jugadores de selección brasileña. Sí. Lucarelli fue el que me dejó con la boca abierta a mí. No sé. Tú déjame aquí en un comentario. ¿Cuál es tu favorito de la selección brasileña? O si tienes algún favorito de otra selección que te gustaría ver y conocer. Pónmelo aquí en un comentario. ¿Cuál es y por qué? Una de las cosas que me fascinó de Brasil. Y que es diferente a México. Es que en Brasil el voleibol es un deporte del cual puedes vivir. Puedes vivir profesionalmente del voleibol. Así como lo hace un futbolista. Así como lo hace un basquetbolista. Así como un jugador de la NFL en Estados Unidos. Si tú eres bueno puedes hacer del deporte algo lucrativo. Y tener una vida digna con el deporte. Allá la verdad me impresionó la cantidad de jóvenes. Que desde chiquitos dicen. ¿Sabes qué papá? Yo quiero ser voleibolista profesional. Y lo mejor es que hay suficientes equipos y estructuras. Como para entrenar a tantos niños. La estructura del voleibol en Brasil es algo fascinante. Y de hecho planeo hacerle un video. Porque sí, sí es algo de lo que quiero platicar. En México siento que el deporte es más como una herramienta que te abre la puerta a la educación. Es muy interdependiente el deporte con la educación. Y en cuanto a la educación termina básicamente tu vida como deportista también. Personalmente yo tengo un conflicto interno con eso. No con la educación. Sino con el sistema. Que generalmente no son todas las situaciones. Pero la gran mayoría de los deportistas terminan su carrera deportiva a la par que su carrera universitaria. Y cuando terminamos la carrera tenemos entre 23 y 25 años. Y digo ¿Qué? Esa es la mejor etapa para un deportista. De ahí, ahí no puede terminar. Pero ese es un tema para otro video y luego se los elaboraré mejor. Y ya con lo de Brasil viajé a Sao Paulo. Viajé a Espíritu Santo. Viajé a Belo Horizonte. Fueron algunas ciudades de las que pude conocer y jugar ahí. Y después surgieron algunos inconvenientes. Surgió mi lesión de la rodilla. Y cuando ya acababa de terminar la recuperación. Y estaba incorporándome al equipo apenas. Pues entra la pandemia y me quedo encerrado allá dos meses. Que no fueron unos... No fue un tiempo muy agradable. Y después tuve que hacer un desastre a nivel nacional para volver. Pero la verdad estoy bien agradecido. Creo que aprendí mucho sobre la profesionalización del deporte. Creo que aprendí mucho sobre el ritmo al que entrenaba un deportista profesional. Porque entrenábamos dos sesiones de dos horas en cancha. Y una de hora y media en el gimnasio. Estamos hablando de unas cinco horas y media diarias. Creo que el crecimiento como deportista es abismal. Y pues creo que eso fue lo que más me encantó del nivel de juego. No me sorprende que Brasil sea campeón olímpico en voleibol. Teniendo un mundo de atletas que entrenan a ese ritmo. Porque no, no creas que los únicos buenos de Brasil son los que están en la selección brasileña. Hay 20 jugadores más que juegan poquito peor que Wallace de Sousa. Y poquito, ¿ok? Hay un mundo de jugadores abajito de los titulares de la selección mayor. Entonces en el momento en el que Wallace o Lucarelli o Douglas Sousa les llega a pasar algo. Hay muchos repuestos que pueden entrar ahí y dar el ancho igual como lo harían ellos. La competencia es gigante y las oportunidades también. Y eso fue mi punto favorito del deporte brasileño. Así que si me preguntan, Mauro, ¿quieres volver a Brasil? Con los ojos cerrados les digo que sí. Me fascinó, me encantó. Aparte las fiestas son muy buenas. Con eso concluyo. Si este video les gustó por favor ya saben. Regálenme un me gusta. Y si son nuevos en el canal y quieren seguir viendo cosas de voleibol. Denle click al botón de suscribirse. Subo videos todos los viernes. Aquí están mis redes sociales por si gustan seguirme en alguna de ellas. Instagram la uso de manera personal. Facebook subo las reacciones de Haikyuu ahí. Que si eres fanático de Haikyuu las puedes ver que creo que son muy entretenidas. Y en Twitter donde normalmente pongo alguna cosa que pienso o alguna queja sobre la escuela. Con eso me despido a mis pequeños gigantes. Los quiero mucho y se cuidan muchísimo. ¿Sale? Nos vemos el próximo viernes. Adiós.